Te me vas, te me vas de la vida Como van las arenas al mar Te me vas, sabe Dios si es mentira Sabe Dios si otra vez volverás Cuando vuelvas, nuestro huerto tendrá rosas Estará la primavera, floreciendo para ti Cuando vuelvas, hallarás todas tus cosas En el sitio en que quedaron Cuando quisiste partir Cuando vuelvas Virgencita del recuerdo Pedacito de mi vida Sueño de mi corazón Cuando vuelvas Arderán los bebeteros Y una lluvia de luceros A tus pies se tenderán Cuando vuelvas Cuando vuelvas Arderán los bebeteros Y una lluvia de luceros A tus pies se tenderán A tus pies se tenderán A tus pies se tenderán A $5,000 En la lluvia de lucenos Y una lluvia de lucenas Vergas Gracias por ver el video.